Me invitaron a el estreno del documental Las Sufragistas, ganador del premio a la mejor investigación del Festival Pantalla de Cristal. Este estreno fue en Cinemanía Loreto, ahí en Plaza Loreto. Fue muy emocionante estar en este estreno porque Ana Cruz, la directora de Las Sufragistas, presentó a Eufrosina, quien es la estrella del documental, quien es la persona que le sirvió de inspiración para hacer este documental. Esta mujer indígena zapoteca que quiso votar en el 2008, quiso ser presidenta municipal y entonces inició una lucha muy importante que esa lucha dio frutos y dio resultados. Ana Cruz en Las Sufragistas cuenta todo este largo trayecto que han tenido que caminar las mujeres para que se les puedan reconocer los derechos políticos y también, aparte de que se les puedan reconocer los derechos políticos, para ganarse un espacio dentro del poder, el poder, poder, dentro de la sociedad mexicana, cosa que no ha sido fácil para las mujeres. Aquí lo que dijeron tanto Ana Cruz como Eufrosina el día de la presentación, el día del estreno de Las Sufragistas. Es un placer contar en esta sala con la directora del documental, Ana Cruz, les pido un aplauso. Pues es una noche muy especial, muy emocionante, ha habido otras funciones, pero yo quiero darle las gracias y invitar aquí al frente a Eufrosina Cruz, la protagonista de este documental. Es una noche de agradecimientos, la verdad, quiero darle las gracias a todos los que han hecho posible que hayamos llegado hasta acá. Quiero dedicarle también a todas las mujeres del mundo esta película, que en cualquiera de las trincheras que estén, decirles que adelante, que tenemos que seguir dando la batalla y muy especialmente a las mujeres mexicanas. Ustedes verán en este documental por qué para las mexicanas ha sido una batalla todavía más larga que para otras mujeres de muchos lugares del mundo. Yo quiero felicitarlas, tanto Ana Cruz como Eufrosina, y yo creo que todos nos morimos de ganas de escuchar a Eufrosina. Más que hablar o más que haber descubierto Eufrosina, como siempre lo he dicho, era descubrir lo que pasaba en esas montañas que muchas veces nadie conoce. Hay ese otro México, que todos tenemos la responsabilidad de ir descubriendo y de ir jalando y de decir que eso es México con esa diversidad cultural que existe, pero que sin ese México, el México que tenemos hoy, pues no puede avanzar tampoco. Lo menos importante de ahí es el votar y ser votada, sino que para nosotras las mujeres indígenas es el acceso a la libertad. Cuando uno no nace con su libertad, tienes que luchar por tu libertad. El acceder y el dar paso a este espacio político también ha sido cuestionada, señalada, pero como yo lo dije en la película, acepto esas consecuencias porque era lo que me toca y lo que me seguirá tocando hacer. La realidad está allá, en la montaña, en esas comunidades, que lo único que quieren ser estas mujeres es ser visibles y aprender que es ser mujer, que es el final del día. Este documental también podría llamarse Evidencias del Machismo Mexicano, porque cuenta perfectamente bien el nivel del machismo que existe en México. Este tema yo creo que tú lo estás volviendo a lanzarse, el asunto del feminismo que en alguna medida ha quedado marginado. No sé si llamarlo siquiera feminismo, sino más bien llamarlo una nueva cultura, la verdad, una nueva cultura democrática y una nueva cultura de la equidad. Cuando yo empecé a investigar el documental y cada vez que entrevistaba a las jóvenes, a mis propias hijas, etc., ellas me decían invariablemente, yo no soy discriminada, pero ¿qué me quieres preguntar? Y mientras más avanzaba en la entrevista, o sea, acababan, algunas acabaron llorando, o sea, decían, es que no me había dado cuenta, o sea, no me había dado cuenta de qué manera me discriminan, es verdad, no me había dado cuenta de qué manera me han eliminado en la chamba y me han obstaculizado, o sea, entonces eran una especie de terapias muy interesantes, que fue una etapa de la investigación que a mí me dejó muy, muy sorprendida, de que a veces nosotros mismas no nos damos cuenta de qué manera somos marginados, ¿no? Pues gracias a un personaje como el Crocina, esa historia del sufragio se vuelve la contemporaneidad, o sea, el día a día acá. Y a mí me gustó el título de las sufragistas porque creo que es como emblemático, ¿no? O sea, la batalla no se ha terminado, ya tenemos el voto, pero la batalla sigue, o sea, no hemos logrado realmente estar a la par, en la equidad para todo, ¿no? Para la política de una manera muy clara, ¿no? Pero yo creo que para todo, para todo lo demás.